Estamos recibiendo el 2020 porque el grupo a veces necesita 100 encuentros y hoy me sorprendieron gratamente porque había convocado a 16 y resulta que cayeron 26. Obviamente siempre con el apoyo del área de deportes de la comuna que nos da el traslado. Acá con nuestro amigo Román que siempre las pasa a buscar y ya sabe los puntos de encuentro para traerlas acá en esta ocasión a la casa de mi mamá a desayunar. Lo organicé yo porque en un futuro me encantaría tener una casa de té acá en Ibarlucea así que por lo pronto voy jugando. Bueno, una muy linda actividad también para generar relaciones sociales, está muy bueno también. Bueno, contame un poco qué van a estar haciendo las chicas porque están súper entusiasmadas con las actividades de verano. Sí, en el verano vamos a trabajar con la colonia de adultos mayores como todos los años hace cuatro. Ya el lugar va a ser en el Amén. Van a ser los días lunes, miércoles y viernes de 8 y media a 12 y media. Y durante esa mañana tienen un montón de actividades. Siempre arrancan con un saludo, luego van a hacer aquagym a la pileta y después tenemos distintas talleristas de pintura, de una tallerista de arte y cuento, que si querés las nombro. Una se llama Claudia Clark, que está a cargo de artes y cuentos, que es una actividad muy terapéutica. Noemí Garín, que está a cargo del área de pintura. Y también tenemos la visita los lunes de la nutricionista, que trabaja con nosotros durante el año en el centro de jubilados. Así que los adultos mayores, por lo pronto, tienen todas las actividades y las inquietudes cubiertas. Siempre de una forma lúdica, se divierten, preparan el carnaval y pasan un verano muy ameno, en un lugar hermoso y apaleando un poco el calor. Bueno, está buena la actividad. ¿El grupo generalmente se mantiene o se suma gente durante el verano? Bueno, actualmente somos 60, que somos, digamos, es como un plantel permanente de personas que ahí van transitando diferentes actividades. Pero cuando nos juntamos en la colonia, verdaderamente somos entre 50 y 60 personas que ya asisten los días de colonia y obviamente que está abierto para que se sigan sumando. En realidad la inscripción ya cerró, pero en el caso de los adultos siempre tenemos como una salvedad, porque no queremos que ninguno se quede afuera. Así que charlando conmigo, una entrevista previa, eso se conversa. Y es posible que puedan formar parte, así que son siempre bienvenidos. Bien, ¿y estas actividades se van a estar desarrollando solamente en enero o continúan febrero y marzo? No, enero, febrero, yo creo que hasta el 21 de febrero. Y bueno, durante marzo no hay más pileta, porque las piletas cierran en general y la de AMEN también. Pero seguimos con actividades, siempre, todo el año. Bien, y me decías que tienen preparado también algo para el carnaval. Sí, para el carnaval siempre somos partícipes, los adultos siempre estamos como abriendo la gala para que no tenga que esperar y hacerse muy tarde, siempre ellos están a cargo de la apertura y con mucho entusiasmo lo preparan. Todos los años más entusiasmados y con ideas nuevas y se suman a todo lo que uno le propone. La verdad que es muy gratificante para mí. La verdad que es muy gratificante para mí.